Hoy en Noticias Wink, madre e hijo fallecen al incendiarse su casa. Esto ocurrió en Arcadia esta mañana. Además, gracias a las cámaras de un timbre, la policía llega a tiempo para evitar que una persona entre a una vivienda. Esto ocurrió en el condado Lee. También, Fort Myers es parte de los Juegos de Invierno en Corea del Sur. Una joven hispana de 16 años nos representa. Comenzamos. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. Bienvenidos, soy Natalia Gerard. Una mujer y un niño fallecieron por un incendio en una casa en el condado de Soto. Esto ocurrió en Southwest Hereford Street, al sur de Arcadia. El departamento de bomberos recibió la llamada alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando llegaron al lugar, la vivienda estaba completamente envuelta en llamas. Según los vecinos, las mismas pasaron los techos. Y si bien bomberos entraron a la casa, no pudieron hacer absolutamente nada debido a la intensidad del fuego. Tuvieron que controlarlo primero por fuera para luego poder entrar. Sin embargo, ya era demasiado tarde para realizar este rescate. Noticias Wink habló con Becky Sue Mercer, directora ejecutiva de la Autoridad de Vivienda de Arcadia, quien verificó los nombres de las víctimas como Claudia Castillo, de 46 años, y Adel Castillo, de solo 14. Según Mercer, el cumpleaños de Claudia era este lunes y ella tiene tres hijas adultas. Habían planeado un almuerzo el miércoles para celebrar su cumpleaños número 47. La causa del siniestro aún está bajo investigación. Y un conductor de taxi trató de esconder la evidencia luego de atropellar a un hombre de 52 años en el Condado Lee. Se arrestó a Wilson Malisa Guanulema como principal sospechoso del choque y fuga en Palm Beach Fairfax Drive a principios de este mes. Según el informe policial, las cámaras de tráfico identificaron el vehículo involucrado. El mismo tenía un adhesivo de una empresa de taxi. Días después, los investigadores confirmaron el mismo vehículo que estaba en un taller mecánico, sin este adhesivo y sin ningún tipo de rastro de sangre. Wilson Malisa declaró que creyó que la víctima se levantó y siguió. Y no se detuvo porque tenía miedo. Él está ahora en la cárcel con una fianza de 150 mil dólares. Y un hombre del Condado de Soto está en la cárcel por asesinato en segundo grado. Según la policía de Arcadia, Robert Matheson, de 68 años, fue arrestado por estar vinculado con un tiroteo en Gibson Street el 15 de enero. Y este caso continúa en investigación. Y este hombre fue arrestado por tratar de estrangular y evitar que su novia llame a la policía. Según la policía de Cape Coral, Robert Johnson y su exnovia estaban discutiendo después de cenar, por lo que ella decidió irse de la casa. Al regresar, Johnson todavía se encontraba ahí y la amenazó con matar a su perro y la obligó a dormir en la misma cama con él mientras la apuntaba con un cuchillo. Imagínense. Mientras estaban en la cama, Johnson comenzó a ahorcarla y cuando la soltó, comenzó a golpearla en el rostro. La víctima dijo que iba a llamar al 911, pero él le quitó el teléfono. Johnson se fue la mañana siguiente y los oficiales notaron múltiples heridas de la víctima y arrestaron a Johnson. Y una persona trató de ingresar a una casa y el hecho fue grabado por una cámara de un timbre. Esto ocurrió en Lehigh Acres en Cummings Street. Este video es del timbre de la vivienda y muestra al hombre tratando de entrar a la casa. Según Crime Stoppers, el hombre intentó entrar por la puerta principal, pero al no lograrlo, entró por la parte posterior y huyó cuando llegó la policía. Si tiene alguna información sobre su paradero, contacte a Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS. Y ante el incremento de accidentes vehiculares en las carreteras y calles de Fort Myers, la policía inició un operativo de conducción agresiva. Presta atención, si usted es uno de los que maneja irresponsablemente con exceso de velocidad agresivo y sin respetar normas, debe saber que la policía de Fort Myers está reforzando los controles ante el incremento de choques con muertes. El operativo se denomina Operación de Conducción Agresiva. Y muchas personas de la comunidad hispana de Bonita Springs luchan para llegar a fin de mes y pagar la atención médica básica. Es por eso que una organización de salud se dirige a esta comunidad, pero ofrece sus servicios sin ningún costo. Rodaris Richardson nos comparte esta historia. Cada persona merece acceso a la atención médica, pero para algunos simplemente no es posible. La vez pasada me mandaron a hacer un electrocardiograma en un instituto radiológico saludable. Y recientemente me hice en el mes de diciembre una mamografía, que es un costo también más aceptable que en otras partes. Personas como Luis Cabrera, quien me dice que recientemente llegó desde Venezuela y debido a estar sin empleo, llegó aquí al Parque Comunitario de Leitner en Bonita Springs para hacerse otro chequeo gratuito con Premier Mobile Health. Ahorita hoy, por ejemplo, vine porque tengo un problema en la pierna. Y bueno, sí, examinó y me obsequió el medicamento. Es por casos como el de Cabrera que la clínica móvil se dedica a servir esta comunidad, un lugar clave, porque también es donde reciben muchas familias donaciones por parte de Café de Vida. Es muy importante. Muchos de los que, la mayoría que vemos aquí en este centro en particular son hispanos, que no tienen otros, no tienen los recursos para, ni tienen seguro médico, ni tienen los recursos para ir a otro lugar. Novo asevera que están aquí para servir a todos en la comunidad. Y como saben que nosotros lo hacemos, no le vamos a cobrar nada. Tratamos hasta si tenemos medicina que le podemos dar, hasta eso le damos para que ellos no tengan que pagarlo en la farmacia. Usted necesita o su familia necesita cuidado, que vengan y nosotros lo tratamos con mucho gusto. Nosotros no estamos pidiendo, ¿me entiendes?, buscando ninguna información personal que tenga que ver con su estatus migratorio en el país. Superando las barreras y disparidades en la atención médica, una unidad móvil a la vez. En Bonita Springs, Rodaris Richardson, Noticias Wink. Gracias Rodaris, estamos con Juliana Mejía, porque al parecer se acerca un frente frío al suroeste de Florida y tú nos das más detalles. Hola Juliana. Hola y feliz viernes. Ahora sí, este frente frío está pasando en nuestra región y por eso vamos a sentir un poco más fresco en los próximos días. Y frío la mañana de domingo con temperaturas mínimas en los 40, pero antes de eso tengo las mejores noticias que el sol vuelve mañana al suroeste de Florida. Sol y nubes con muy baja húmeda gracias a este frente frío antes que vuelvan más nubosidad por el día de domingo. Con una mezcla de nubes y sol con brisa también, temperaturas solamente en los 60, temperaturas máximas en los 60 ambos días. Vamos a hablar en más detalles sobre este frente frío, el nivel de la humedad y también el frío que viene este fin de semana en mi pronóstico completo. Gracias querida Juliana. Después de que la comunidad de Cape Coral rechazó y cuestionó el incremento salarial de los miembros del Consejo Municipal, se empieza a escuchar algunas repercusiones de los involucrados. Es el caso del concejal Dan Shepard, quien se justificó aseverando que no estuvo cuando el Consejo votó a favor de este incremento. Ya que, escuche esto, en ese momento él estaba en el baño y es por esa razón que determinó hacer su incremento salarial algo positivo. ¿Y sabe cómo? Según él, donando este dinero. No más aceras en Naples Park. Por lo menos eso es lo que dicen los vecinos del área. Y esta reacción es debido a que el condado Collier pretende construir aceras entre Vanderbilt Beach Road y Northeast 109 Avenue. Los residentes que viven en Naples Park se oponen a este nuevo proyecto debido a que consideran que el acero ubicada hacia el lado oeste de Vanderbilt Beach Drive es más que suficiente. El descontento surgió ayer luego de una reunión informativa sobre la construcción de estas aceras. En el condado Charlo se denuncia que en Punta Gorda hay fallas en los medidores de agua y esto ocasiona que las facturas lleguen incorrectas. Según los funcionarios de la ciudad, más de la mitad de los 14 mil medidores de agua instalados en 2018 no están enviando datos correctos. Este problema está causando que algunas personas se les cobre más o menos por el uso del agua. La ciudad aún analiza las posibles soluciones para los medidores defectuosos y acordaron que lo mejor es reemplazarlos y tomar acciones legales contra la compañía que los instaló, además de contratar más lectores de medidores. Bueno, y al regresar, conozca sobre los beneficios del crédito tributario por ingreso laboral. El mismo podría ayudarlo a aumentar su reembolso. También, a más de un año de recuperación del huracán Ian, un icónico restaurante abrirá sus puertas mañana en Fort Myers Beach. Los detalles ya lo sabe después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros. Aquí está el frente frío que continuará pasando a través de nuestra zona esta noche hasta la mañana. Aire seco que viene para el día de mañana. Aire muy seco y por eso vamos a disfrutar condiciones mucho más secas. Y aquí está una idea de los puntos de rocío que bajarán durante la noche hasta el inicio del día de mañana, sábado. Puntos de rocío en los 40. Y se sentirá un poco seco, un poco más placentero. Aquí en el suro oeste de Florida. Aquí están las temperaturas mínimas en los bajos 50 norte y los medios altos 50, cerca de 60 grados en Markle Island por la mañana con cielos nublados. Pero esta nubosidad disminuó durante el día y por eso aquí están las temperaturas máximas por la tarde. 65 grados en Arcadia, 68 grados en Bonita Springs y casi 70 grados en Golden Gate. Y también Markle Island con una mezcla solamente de sol y nubes con esta baja humedad. Aquí están las temperaturas mínimas en los próximos días, en las temperaturas futuras. Estamos preparando por el frío. La mañana de domingo aquí es a las 7 de la mañana con temperaturas en el rango de 27 grados de Pensacola, Tallahassee, hasta posiblemente los 60, pero tan al sur, muy al sur aquí en Key West. También áreas como Miami pueden empezar el día de domingo en los 50. Aquí en los suros de Florida cuando nuestras temperaturas están entre 40 y 45 grados. Eso es cuando iguanas se inmovilizan y por eso no están huyendo, pero no están muertos. No están muertos y por eso no se toquen, no los toquen. Aquí está su pronóstico extendido con una mezcla de sol y nubes. Mañana temperaturas máximas en los 60 ambos días de este fin de semana. Aumentarán nuestras temperaturas a los 70, pero la nubosidad regresará al sur de Florida para el inicio de la semana que viene. Lluvias aisladas son posible martes, temperaturas en los 80 son posibles durante la mitad y el fin de la semana que viene. Gracias, Juliana. ¿Usted escuchó hablar del crédito por retención de empleados del IRS? Bueno, Laura Pérez nos explica de qué se trata este beneficio y cómo aprovecharlo en caso de que usted sea elegible. Sillas vacías, pero en esta oficina para declaración de impuestos ya están listos para comenzar a recibir a los contribuyentes a partir del 29 de enero. Uno de los créditos que muchos pueden reclamar, el de ingreso por el trabajo. Dinero para trabajadores y familias con ingresos bajos a moderados que pueden recibir dependiendo de su ingreso. Una gran ayuda, una gran ayuda a ese crédito que nos da por los niños y ahorita como las cosas han subido mucho, entonces nos ayuda como a tener un buen ahorro ahí. Patricia ya ha recibido este crédito y espera este año volver a contar con él. Nos estamos preparando con todo el papel que ocupamos, llevar a la preparadora, estamos asegurándonos de tener toda la información que necesitan ellos. El IRS estima que uno de cada cinco personas elegibles para este crédito no lo reclama por diversas razones. Una de ellas es que no sabe de su existencia. Visite a un preparador de impuestos para conocer más del mismo. Arturo, ¿cuáles son los requisitos principales para calificar para este ingreso por el trabajo? Como lo dice el crédito, crédito por ingreso. Tienen que trabajar, tienen que haber ganado ese ingreso, ¿ok? Tienen que ser ganado. No es, por ejemplo, muchas personas trabajan o no trabajan durante el año y tienen lo que es el desempleo. Eso no es un ingreso ganado. Usted puede reclamar este crédito por ingreso del trabajo durante su declaración de impuestos solo o con hijos o dependientes. Si lo reclama sin hijos, debe generar menos de $17,640 al año o $24,210 en pareja. En caso de tener dependientes y declarar en pareja, puede llegar el ingreso a $63,398. Mira, desafortunadamente para las personas que tienen un número de ITIN, quedan descalificados para ese crédito. Es decir, deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes y tener un seguro social válido, al igual que los dependientes. En cuanto al dinero a recibir, este podría ser de hasta $600 dólares sin hijos y hasta $7,430 con tres hijos o más. Entre los formularios que podría necesitar para reclamarlo está el 1040 u otros que puede conocer escaneando el código en pantalla. Bueno, gracias a un nuevo proyecto de ley, Citizens Insurance pronto podrá asegurar a más personas. Y le explico por qué. Esto permitiría que quienes tengan propiedades que cuesten hasta un millón de dólares puedan tener su cobertura. Recordemos que anteriormente, Citizens Insurance solo aseguraba a viviendas de hasta $700,000. El proyecto de ley solo se aplicaría si el seguro del mercado privado no ofrece una cobertura similar. Ya pasó por el comité esto, sin embargo, no está garantizado todavía que esté aprobado, así que esté atento. Y pasó más de un año desde el paso del huracán Ian y finalmente Nervous Nellies volverá a atender a sus clientes. Le explico a continuación cómo quedó, cómo está esto luego del paso de la tormenta. Pero mira esto a continuación. Un poco más de un año está de esta manera y logran reponerse y están listos para volver a atender. Y eso no es todo porque si usted va a asegurarse de observar el arte en el edificio, vea por ejemplo esta columna que fue pintada por Cindy Miller, un artista local de Fort Myers Beach. Y con el encendido de la antorcha, los Juegos Olímpicos de Invierno Juveniles han comenzado oficialmente. La ceremonia de apertura se realizó este viernes por la mañana en Gangwon, Corea del Sur. Y fue emocionante ver cómo cada país participante tenía una bandera en la pista. Y si usted es de Puerto Rico, vea cómo Isabela Aponte de Fort Myers hondió con mucho orgullo la bandera de Puerto Rico. Es increíble ser la única atleta en la villa mostrando la bandera puertorriqueña. Es emocionante. Cada carrera me asegura de dar el máximo y mostrar de qué estoy hecha y cuán fuerte ha sido mi entrenamiento. Bueno, este era el sueño de la joven de 16 años, llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Juveniles para convertirse en la primera mujer de Puerto Rico en competir en este trineo. Y pasamos a las dispensas móviles. Harry Chapin tendrá entrega de alimentos este lunes 22 de enero en los siguientes lugares. En Bonita Lions Club, en Bonita Springs y en Star Complex en Fort Myers de 9 y media hasta las 11 y media. Y también estarán en la Iglesia Cristiana Emanuel en North Fort Myers de 1 de la tarde hasta las 3. Y al regresar, FIU de Miami celebra la construcción de un centro para celebrar la cultura hispana. Le decimos de qué se trata luego de la pausa. En Miami hay un lugar denominado Casa Cuba. Es el nombre del nuevo proyecto en el campus de FIU en Miami. Se trata de un lugar de reunión para celebrar la herencia cubana. Javier Díaz nos explica. FIU Casa Cuba será la nueva sede histórica y cultural de los cubanos en el sur de la Florida. ¿Cómo no vamos a probar que tengamos la Casa Cuba para todos los cubanos y para todo el mundo en Miami que fuera aquí en FIU? La Junta Directiva de la Universidad aprobó que el nuevo edificio lleve además el nombre de Benjamín León Jr., el empresario cubano-americano que donó además 10 millones de dólares para la ampliación de este proyecto. La base es la historia real de Cuba y la historia de los cubanos en el exilio. Los logros de todos nosotros los cubanos en el exilio, del exilio cubano en general. El cubano es un hombre muy trabajador. Casa Cuba será un centro cultural y académico cubano multidimensional que facilitará la discusión y estudio de los asuntos cubanos. Este proyecto para los cubanos-americanos es muy importante porque nuestro legado, nuestra historia, nuestra cultura va a ser preservada aquí en Casa Cuba y está anclada en la universidad más grande del sur de la Florida. Y se espera que la construcción de este edificio termine en el año 2027. Un proyecto millonario, pero sobre todas las cosas, muy cultural, enfocado en el rescate y la tradición de la cultura cubana. Desde FAYU, soy Javier Díaz en Noticias Univision. Gracias, Javier. Usted no pierda la oportunidad de revisar su salud gratis porque Walmart tiene una campaña para ayudarlo a iniciar este año saludable. Realizarán pruebas gratuitas de glucosa, colesterol, índice de masa corporal y presión arterial este sábado de 10 a 2 de la tarde. También ofrecerán vacunas asequibles para COVID-19, gripe y también el virus respiratorio sin sitial. Y seguimos en temas de salud porque los CDC amplían la advertencia de salmonella en carnes de charcutería. Y esto es debido a que hasta ahora hay más de 47 casos reportados en 22 estados. Y todos estos están vinculados al paquete de charcutería de la marca Basueto. Se retiró más de 11 mil libras de su producto que se vendió en Sam's Club bajo el nombre de Fratelli Baretta Antipasto. Y en Costco con el nombre de Grand Baretta. Hasta ahora, 10 personas han sido hospitalizadas debido a la salmonella. Y Japón se convirtió en el quinto país en llegar a la luna con un módulo de investigación. Luego de varias maniobras, el módulo SLIM de la Agencia Espacial Japonesa logró aterrizar en nuestro satélite natural. Los científicos esperan la confirmación de que la nave se encuentra en buen estado y enviando los datos correctos luego de haberse posado en la superficie serenita. Y aquí está su pronóstico extendido y su pronóstico de 10 días de nuevo. Estoy tan emocionada porque tendremos un sol radiante el día de mañana, pero nuestras temperaturas máximas solamente alcanzarán a los 60. También esto continuará hasta el domingo, pero aumentarán a los 70 al inicio de la semana que viene. Bueno, buena noticia, Plena. Gracias por estar con nosotros. Que tengas un lindo fin de semana. A ti también. Ustedes también. Permiso y buenas noches. Que su descanso sea reparado. Gracias por ver el video.